¡Levanten la bandera, amigos! Gracias por acompañarnos. La verdad es que es impresionante. Es un espectáculo digno de venir y de participar también. Y bastante bien. ¿Cuál hiciste? La de 10. ¿El calor se sintió? Muchísimo. Muy emotiva, aparte nosotros éramos adolescentes cuando pasamos todo lo de Malvinas, así que nos toca muy profundo. De Nagoya. ¿La primera vez que participaste? Sí, la primera vez. Es un día muy especial para toda la República Argentina, la verdad que hace mucho la quería participar de esta competencia. ¿De dónde es? De Asencam. De Asencam. ¿Esta maratón por qué es importante sumarse? Por como lo dice el lema, ¿no? Nunca olvidar. Creo que es una gesta que cada vez está aprendiendo más, sobre todo en los más chicos. Y creo que siempre tenemos que honrar a nuestros héroes, ¿no? Un orgullo haber compartido con esta linda gente. Es la primera vez que participo de esta maratón. La verdad que es toda una fiesta. Esto es lo que me llamó nuestro territorio. La verdad, ese orgullo de acompañarlo a nuestra gente, que hicieron tantas cosas y tantos sacrificios por todos nosotros. Y eso hay que pelearla hasta el final. No podemos perder esa parte de la Argentina. Catalina, ¿corriste la maratón? No, pero la acompañé mamá. Ah, muy bien, la acompañaste. ¿Estuviste aplaudiendo y esperando? Sí. ¿Qué se siente correr esta maratón en particular? Y particularmente la corro porque yo soy hija de un caído, así que la corremos con mucha emoción. La importancia, ¿no? Decir Malvinas, no olvidar. Sí, por supuesto. Y estos eventos que ayudan a que la gente nos acompañe en estas fechas que es tan importante. La primera vez que lo hago. Soy veterano de guerra, de fuerza aérea. Es una alegría, la verdad. Y lo voy a repetir el año que viene. La verdad que la organización es para felicitarlo. Estoy muy contento. Hace mucho calor, pero bueno, vale la pena. ¿Qué siente que la gente se sume a decir Malvinas, no olvidar? No, y lo que pasó en el desfile esta mañana, todos los años, para nosotros es una alegría. Y esto es una forma de devolverle a la gente lo que nos da. Venimos cerca de Rosario. Venimos de Rosario. La verdad que para nosotros es un honor venir hasta acá y celebrar un día tan importante para la Argentina, ¿no? ¿Por qué se sumaron aquí a la ciudad de Paraná? Sí, tenemos familia en la ciudad de Santa Fe. Queremos mucho la zona. Es la primera vez que venimos a correr a Entre Ríos, a Paraná. Queríamos cruzar el túnel, que era algo que nos llamaba la atención. ¿Y qué más queremos? Digamos, festejar un día tan importante para nuestros caídos, para Malvinas, por los argentinos, por todo. Para seguir manteniendo el sentimiento vivo. Y no olvidar que los políticos no se olviden. ¿Sintieron acompañados por la gente de Paraná? Perfecto, hermoso, hermoso. Hermosa la gente, hermoso el aliento, hermosa la organización. Gracias.